que le dejaron en la cabeza a este emprendedor para robarle su camioneta. O sea, me golpean de frente a la cabeza tratando de desmayarme. Pero el golpe más duro que recibió fue quedarse sin su herramienta de trabajo que ha generado que su economía se vaya en picada y hoy tenga que sacrificar a sus vacas. El día domingo he mandado al Camal una camionada de vacas para poder ver otra movilidad, poder adquirir. Este trabajo es mi medio de vida y ahora prácticamente me cortaron las manos. No puedo dedicarme a otro negocio. Esta cámara de seguridad captó el instante en que Armando Silva ingresaba a este local para vender leche de vaca. Como de costumbre dejaría la leche para que se mantenga en buen estado dentro de estos contenedores cuando tres asaltantes le cayeron encima. Así describe aquel dramático momento. La camioneta lo estaciono acá. Una vez que la estaciono me bajo para acá, cierro la camioneta y vengo para entrar. Entonces como sale el perro a morderme yo cierro la puerta y en ese mismo preciso momento vienen dos sujetos acá y de frente me abordan y me meten un perro. Los delincuentes con ferocidad le golpean la cabeza a este hombre para arrebatarle las llaves y huir con la camioneta. Uno de ellos agarra la llave, va a la camioneta y quiere abrir la camioneta y no puede. Al no poder con el revólver rompe el vidrio. Meten la llave y arrancan pues y se dan la vuelta en este espacio y se dan la fuga para abajo. Afortunadamente don Armando no opuso resistencia, pero aún así estos delincuentes dispararon al aire para evitar que alguien detenga su escape. La camioneta me ha costado 24 mil dólares y bueno la leche lógicamente hay que sacarlo en la mañana y en la tarde a las vacas porque si no se enferman era un producto de 150 litros, 5 porongos y todos los porongos se los llevaron todos. Todo ocurrió en una zona que según este empresario está en el olvido. Precisamente es en esta esquina donde ocurrió el asalto, donde se llevaron la camioneta, un lugar donde hay poco tránsito de personas, una zona donde también hay productores de leche, hay ganaderos y donde como pueden observar hay poca seguridad, donde según nos comenta este productor hay poco resguardo policial y del serenazgo. A causa del robo, don Armando ya no puede transportar su producción láctea como antes y enfrenta graves pérdidas económicas que no le alcanza para alimentar a sus vacas y hoy tuvo que tomar una drástica decisión. Pero fíjese, me sucede esto y me cortan las manos al llevarse la camioneta con el cual yo me desplazaba para distintas cosas para hacer. Ahorita en el establo prácticamente las vacas las estoy mandando al canal porque ya no puedo continuar con este negocio. Armando Silva pide ayuda para poder salvarle la vida a sus vacas y a su negocio que de por sí mismo no le generaba grandes ganancias. Él espera que la policía pueda actuar oportunamente para recuperar su camioneta y que estos delincuentes estén tras las rejas.